Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos a estas horas, un poco intempestivas de la tarde. Tenemos a continuación la reunión con la sección de familias, con los miembros de la sección de familias del Consejo de Servicios Sociales, para presentarles el Plan de Conciliación 2020 sobre el que llevamos tiempo trabajando. Lo anunciaba el presidente hace unos días que estábamos poniendo en marcha un ambicioso plan de conciliación, un ambicioso programa de conciliación que se une a todas las medidas que venimos desarrollando durante este año, durante este curso tan especial y tan atípico y de las que también me gustaría hacer balance. Cuando acabó el estado de alarma se reanudaron las actividades, fuimos de las primeras comunidades en poner en marcha el programa Crecemos, en dar protocolos para que los centros infantiles de conciliación pudieran abrir, unos protocolos que se han mantenido durante todo el verano, durante todos estos meses y que en principio seguirán en vigor durante el inicio de curso. Lo hemos hablado con educación, son protocolos similares a los de las escuelas infantiles y por ahora son los protocolos que mantendremos. El programa Crecemos se desarrolla en municipios pequeños, en municipios del ámbito rural de menos de 3.000 habitantes, son 260 centros, 3.695 plazas, 400 profesionales y se destinan casi 3 millones de euros en colaboración con las entidades locales, con las diputaciones. Son programas de los que los ayuntamientos de estos municipios ponen a disposición del programa las instalaciones, la Junta financia dos tercios del programa, dos millones de euros y las diputaciones financian un millón de euros. Junto a estos programas pusimos en marcha el programa Conciliamos para este verano, atendiendo también a las demandas que nos habían planteado desde el diálogo social. Se trataba de llegar al máximo número de familias ante la situación que se había vivido durante los meses de la pandemia. Ampliamos municipios, el programa Conciliamos se hizo desde municipios de 3.000 habitantes. Ampliamos horarios, se implantó también por las tardes el programa Conciliamos y ampliamos servicios con el servicio de comedor. Se hicieron tres periodos, incluyendo también el mes de agosto, que hasta el momento no se realizaba. En total se han hecho el programa Conciliamos, ha llegado a 43 localidades y 53 centros educativos, han asistido un total de 4.353 menores, de los cuales 130 han utilizado el servicio de comedor y 25 el servicio de por las tardes. El programa Conciliamos que pusimos en marcha por las tardes. Este programa continuará durante la época escolar, en los periodos vacacionales, como ha continuado otros años. A la vista de los números que ha habido, sobre todo por las tardes, replantearemos, estudiaremos si el programa Conciliamos en las épocas de Navidades y demás debería ser también por las tardes o no. Pero el programa Conciliamos va a continuar en los mismos términos y condiciones que ha continuado otros años en municipios de más de 3.000 habitantes. Pusimos en marcha, de acuerdo con el diálogo social, la reducción de jornada y ayudas para la reducción de jornada y para las excedencias. La ordinaria cubría desde finales del 2018 hasta el 31 de agosto del 2019. Incorporaba todas las mejoras que se habían pactado con el diálogo social. Se aumentaba la cantidad que percibían las familias, se ampliaba la renta hasta 35.000 euros, es decir, podían solicitar esta ayuda a las familias, los miembros de la familia que tuvieran en la unidad familiar una renta inferior a los 35.000 euros. Por daros algún dato más de las ayudas, la cuantía se incrementaba hasta 1.000 euros más, llegando en algunos casos, como el de las familias numerosas, a percibir 4.000 euros. Se admitían solicitudes de reducción de jornada hasta el 50%. Con el COVID se amplían estas ayudas hasta un valor de las mismas de dos millones de euros y se flexibilizan todavía más los requisitos de las mismas, donde en una solicitud ordinaria tenían que ser, como mínimo, seis meses, se podía pedir simplemente por un mes, donde os decía que era hasta el 50% de reducción de jornada, ampliábamos hasta el 40% de reducción de jornada. Estas ayudas finalizaban el 31 de agosto, tanto las ordinarias como las ayudas por COVID. El viernes pasado se publicó la convocatoria, para prolongar estas ayudas como mínimo hasta el 30 de septiembre. Las ayudas por el tema COVID. En función de la evolución y de la situación epidemiológica que vaya habiendo, existe la posibilidad, antes de que acabe el plazo, de seguir ampliando estas ayudas y, en caso de que fuera necesario, ampliar el presupuesto. Hasta el momento se han presentado un total de 1.524 solicitudes, 867 de reducción de jornada, 508 de excedencia y 149 aún están pendientes de grabar, pudiendo ser de una o de otra de las líneas. Sacamos una línea de 2,8 millones de euros de subvención directa para las familias, para ayudar a pagar los gastos que habían tenido en guardería el año pasado. Fue un compromiso del presidente de la Junta, un compromiso que quedó interrumpido al interrumpirse los plazos administrativos en marzo y que hemos retomado. Pretende beneficiar alrededor de 4.000 familias, siempre y cuando lo soliciten, y complementar las deducciones fiscales que existen hasta el momento, con una ayuda de hasta algo más de 1.300 euros por familia. Va dirigida, en especial, a las rentas más bajas, que no hacen declaración de la renta, por lo tanto, no se benefician de esas deducciones fiscales, de esos beneficios, y a las rentas superiores a los 30.000 euros, de manera que se pueda abarcar esas clases medias que, de alguna manera, se quedan siempre ahí en el aire. El plazo para solicitar estas ayudas acaba el 9 de septiembre y, hasta el momento, se han presentado 1.500 solicitudes. Y, siguiendo en esta línea de apostar por la conciliación, de apostar por las familias, por la corresponsabilidad y con la situación tan difícil con que nos encontramos al inicio del curso, presentamos dos programas nuevos. Por un lado, el cheque servicio, destinado a que las familias contraten a cuidadores para sus hijos cuando surge la necesidad por causa COVID. Y aquí indicar que Castilla y León cubre, una vez más, a donde no llega el Gobierno. Esta mañana conocíamos que el Gobierno va a permitir los permisos de las bajas laborales a aquellos que tengan que cuidar a sus hijos que han dado positivo por COVID. Estas ayudas van destinadas a todos ellos, a los que han dado positivos por COVID y, en especial, a los que no han dado positivo por COVID y se tienen que quedar en su casa. Y los padres necesitan cuidarlos, necesitan hacerse cargo de los mismos hasta el momento en que sean declarados positivos y puedan pedir una baja. En esas situaciones, se les concedería a la familia, perdón, el cheque servicio. Se gestionaría a través de los CEAS, a través de los centros de acción social, de manera urgente. Cubriría hasta rentas, hasta familias, con una renta en conjunto de 35.000 euros, que es lo que tenemos pactado dentro del seno del diálogo social para otras ayudas. Es una ayuda que se le realizaría, se estimaría el número de horas que necesitan para contratar a esa persona, para el cuidado de esos menores. Se estimaría el número de horas y se le realizaría un único pago a la familia para que contrate a alguien que coincida con su horario laboral y pueda hacerse cargo de los menores. Con lo cual, por un lado, apostamos por el empleo y, por otro lado, damos una solución a todas esas familias que ahora mismo nos lo están demandando y nos lo están reclamando. De poder conciliar, de saber qué pueden hacer con sus hijos si un compañero de clase da positivo y tengo que dejarlo en casa. Esa es una de las líneas que incluye este plan. La otra línea es la ayuda domiciliaria para los menores. En este caso, no se da un dinero a las familias, sino que se les presta un servicio. A través de los CEAS se solicitaría la presencia, en este caso, de un cuidador en condiciones similares a la ayuda a domicilio, con los mismos requisitos de renta y de situación laboral que en el caso anterior, pero para cubrir situaciones más puntuales. Es decir, yo necesito que alguien atienda a mi hijo o a mi hija por una mañana, por dos horas, que lo tenga que llevar al médico o que tenga que cubrir una situación más puntual. En ese caso, esto se realizaría a través de la ayuda a domicilio. De la misma manera, dirigiéndose a los CEAS, solicitándolo y tramitando esos expedientes de manera urgente. Estas son las dos medidas nuevas que ponemos encima de la mesa para ayudar a las familias a la conciliación especialmente ante el curso escolar, que es difícil para darles seguridad, para darles certidumbre y para decirles que la Junta de Castilla y León está aquí apoyándolos siempre. Estamos tramitando un decreto ley. Al día siguiente de que el decreto ley se apruebe, se pondrá en marcha. La intención es que, si no es la semana que viene, sea la siguiente como muy tarde, el decreto ley esté aprobado en Consejo de Gobierno y estas medidas se entren en vigor. Tenéis los datos en la nota de prensa. Tenéis, si queréis hacer alguna pregunta, si he ido muy rápido y las dudas que tengáis, a vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.